bienvenidas y bienvenidos a mi canal hoy les vengo a contestar una dudita que tienen varias de mis suscriptoras sobre la crema nude care cuál es la duda porque siempre yo les he comentado que siempre es lavarse la cara en la mañana y en la noche con un jabón neutro y luego aplicarse la crema y me han preguntado que si de lugar de lavarse la cara con jabón neutro se la pueden lavar con jabón de concha nácar me preguntó una de ellas otra preguntita también sobre lo mismo de lugar de lavarme con jabón neutro puedo utilizar el jabón de carbón activado otra me preguntó en vez de lavarme con neutro me puedo lavar con jabón de tepescohuite la respuesta es lo correcto no lo es si tú quieres puedes lavártelo porque está recomendado el jabón neutro porque el jabón neutro es más puro que cualquier otro jabón es el que tiene menos ingredientes menos cosas que contengan diferentes como les dijera diferentes cosas que te puedan afectar el jabón y luego aplicando la crema porque hay jabones que ya como por ejemplo el de concha nácar es para blanquear y para muchas cosas pero ya tiene un poquito de ingredientes como más fuertes entonces si te lo quieres lavar así o te lo lavas y tú sientes a gusto tu piel y no ves ninguna reacción pues utilízalo pero te digo algo ya es a tu conciencia lo indicado es jabón neutro si tú quieres lavarte con jabón de este del otro de aquel de no sé cuánto lávatelo pero la recomendación es jabón neutro porque es el que tiene menos cosas dañinas para tu piel se puede decir que es el jabón que es más puro y dentro de los jabones neutros tú tienes que checar el más puro siempre checa los ingredientes que es lo que contiene el jabón que vas a utilizar que no tenga tantas cosas químicas que tenga lo menos posible de ingredientes que te puedan dañar a tu piel por eso es recomendado el jabón neutro pero si tú quieres probar con otro jabón puedes hacerlo pero les vuelvo a repetir ya es a su conciencia a su responsabilidad que me pasó esto que sentí no sé qué pues ya es porque tú cambiaste las indicaciones correctas lo indicado les vuelvo a repetir es jabón neutro lavar tu cara en la mañana y en la noche y después aplicar tu crema me han preguntado muchas de diferentes jabones pero el adecuado es ese que les vuelvo a repetir ya si tú gustas cambiarlo ponerte de otro ya como tú quieras hacerle si ves que te lo aplica si no ves ninguna reacción todo está muy bien pues síguelo utilizando no hay problema si ves alguna cosa suspéndelo y ya no lo utilices utiliza como se indica pues es la duda que les vengo a contestar el día de hoy porque hay muchas muchas preguntas sobre eso por eso me gusta hacer mejor un vídeo porque y que si me lo lavo con tal jabón y que si me lo lavo con el de teal no sé qué y que si me lavo con él pues mejor les hago uno un vídeo contestándoles esa duda pueden preguntarme de miles de marcas pero la única recomendada es el jabón neutro les vuelvo a aclarar les recuerdo que mi nombre es lupita y si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de ellos te recuerdo que mi canal es variado les hablo de muchas cosas les doy muchas recomendaciones de diferentes para todos los gustos tal vez hay unas cosas que no te gustan tal vez otras sí entonces si quieren adquirir la crema con muchísimo gusto yo se las envío si quieren preguntarme alguna dudita sobre ella también les puedo contestar aquí abajo les voy a dejar mi número de whatsapp o aquí a un ladito se los voy a poner también y abajo también para que vean mi número y ahí me pueden mandar mensajito o me pueden llamar por teléfono con muchísimo gusto les aclaro sus dudas nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima muchos saluditos